Dígalo Movimiento, escucha lo que tengo a decir Vamos a verlo en el lado, pasación Movimiento, escucha lo que tengo a decir No me digas que te dices que yo digo lo que digo Porque nadie más se atreve a decirlo Porque les tiemblan a los maridas Y antes de que los piden y que agachan la cabeza cuando digo lo que quiero decir Dígalo El movimiento El movimiento El movimiento Dígalo El movimiento Dígalo Dígalo Porque nadie más se atreve a decirlo Dígalo Dígalo Que sea cuando sea que lo quiera decir Vamos a verlo en el lado, pasación Movimiento, escucha lo que tengo a decir Vamos a verlo en el lado, pasación Movimiento, escucha lo que tengo a decir No me digas que te dices que yo digo lo que digo Porque nadie más se atreve a decirlo Porque les tiemblan a los maridas Que se deja que los piden y que agachan la cabeza cuando digo lo que quiero decir No se contagie El movimiento Dígalo No me digas que te dice que yo digo lo que digo porque nadie más se atreve a decirlo Porque les tiemblan a los maridas Que se deja que los piden y que agachan la cabeza cuando digo lo que quiero decir El movimiento El movimiento El movimiento El movimiento Dígalo usted porque nadie más se atreve a decirlo Vamos a verlo en el lado, pasación Vamos a verlo en el lado, pasación Movimiento, escucha lo que tengo a decir Vamos a verlo en el lado, pasación Movimiento, escucha lo que tengo a decir No me digas que te dice que yo digo lo que digo porque nadie más se atreve a decirlo Porque les tiemblan a los maridas Que se deja que los piden y que agachan la cabeza cuando digo lo que quiero decir El movimiento El movimiento El movimiento El movimiento Dígalo El movimiento El movimiento ... ... Los